Hola, yo soy Ana Belén y este es el que voy a informar tipo. Kibinautas, Star Wars The Force Awakens se corona como la película más taquillera en su primera semana en Estados Unidos, venciendo al récord anterior de Jurassic World. La marca anterior era de 208.8 millones de dólares, que Star Wars venció con sus 245 millones solamente en Estados Unidos, ya que si hablamos globalmente, van en los 517 millones. Según dijo el gerente de Walt Disney Studios, Alan Horn, nuestro único enfoque fue crear una película que entrega una experiencia Star Wars única en su tipo. Y el director J.J. Abrams, la presidenta de Lucasfilm, Caitlyn Kennedy y el equipo Lucasfilm se sobrepasaron a sí mismos. Este filme también ya quedó en tercer lugar en taquilla internacional de todos los tiempos con 279 millones. El segundo lugar fue para la séptima de Harry Potter con 314 millones y el primer lugar sigue siendo Jurassic World con 316 millones. ¿Qué piensan de esto, Kibinautas? ¿Son fans de Star Wars? ¿Les gustó esta película aún si no la ven? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar click en las anotaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El Queo Informativo. Adiós. Y el director J.J. ¿Sí es J.J., verdad? No, no, en tu tipo. Y el director J.J. Abrams. 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 Y el director J.J. Abrams. No. Abrams. Abrams. ¡Ah, qué gracia soy! Abrams. Y el director J.J. Abrams, la presidenta de Lucasfilm, que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 no.